Todo, mano, está saliendo, maldito PIP-FEI Putas, ahí, joder Ya Perfecto, ahora Debo correr Me persigui un dedo con cara de troll ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Una colmena? ¿No puedo subir el castigo cuando puedo usar una colmena? Demonios ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Mata! ¡Ah, demonios! ¡Malditos! ¡Ahhh! ¿Están bien? ¡Ahhh! ¡Matee! 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 ¡Demonios! ¡Estoy brincando porque no sé qué hacer! ¡Demonios! F**k, que es como que podemos hacer un poco de cosa efectiva. Me conectaron, me maldita colmena. Colmena. Ya al fin, completado la misión. Ok, omitir, continuar. Voy a meterlo a oír. Hey chicos, este video salio medio cagado, con todas las palabras, disculpen mi mal vocabulario. Pueblo de control, los militares están tomando medidas para fortificar esta técnica de peligro que se tiene por la ciudad. No se muestra verdad que la inflexión aparece en el minimapa. Si. Ya. Ya. Bueno pues chicos, creo que ya me debo ir. Este fue un video medio chafón, lo siento. Perdóname, pero es que no se que paso. Tanto fail en la PC. Oh, paleta. Bueno chicos, aquí los voy a dejar. Cuídense, los jing condón. Oh, esperen. Todos estuve en el mismo tiempo. O por que no hay una paleta. Perfecto. Ahí está. Doctor Bay on the car. De modo que no hay una paleta. De modo que no hay una paleta. De modo que no hay una paleta. Esa es una variante de DX1118, todavía en la paleta. En 10 a 15 horas, una paleta es probable que aparezca. Es vital que los equipos rápidos de acción estén en la paleta. Dentro de la primera confirmación. Estamos aquí para asegurar que lo que sucedió en 1969 nunca ocurre de nuevo. Todos saben tu debería. Tal vez y cuando hay una paleta en tus campanines, nada o clic mucho, meille preguntas. Vamos. Primero. Segunda, 2º victim. Y va volando. Vale. Y va volando y y dio. Perfecto. Lo siento chicos. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? El futuro. Como increíblemente se parece, él puede manipular su cuerpo en un nivel genético. Los cambios son instantáneos. Todo, incluso el vestido, es imitado. Tissú diferenciado y transformado en la vía. Adiós. Y por último la maldita paleta. Va, get out, maldición. Bueno, los tanques son un paso por el... Bueno, pues, chicos, aquí les dejamos. Adiós, adiós, joder.